¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda su amigo Jesse el rescatista TWT Desde acá desde Texas Pues les mando un fuerte abrazo a los pequeños Colegas Emi y Eliel Muy en especial a Emi, ya que Hoy es su cumpleaños Pásatela super Y pues, felicitar a los dos Por empezar tan pequeños a coleccionar A mi me hubiera gustado También empezar esa edad Pero bueno, poco a poco íbamos rescatando la nostalgia En otro momento se despide su amigo Jesse Hasta la próxima Hola amigos de YouTube El día de hoy estamos aquí en un nuevo video Y les quiero agradecer sus muestras de cariño Y felicitaciones Porque hoy fue el cumpleaños de Emi El día de hoy no pudimos hacer Ningún festejo ni nada Ya que estamos pasando unas épocas Bastantes difíciles Pero nos mandaron muchas muestras de cariño Y se las queremos compartir Como los duques de colección Que nos mandaron estos videos Bueno, un saludo a Emi Que hoy está cumpliendo años Muy feliz cumple de Santi Duc Del canal de los duques de colección De acá de Argentina De Buenos Aires Así que nada Un abrazo enorme Y ojalá que la estés pasando lindo Vamos a verlos Emi Nunca Eres un chingón Eres un chingón canijo Echale ganas Y disfruta la vida Una manera de disfrutar la vida Es agarrar tu palomera De máquina del misterio Llenarla de palomitas Con mantequilla Agarrar un tarro de Nutella Y agarras palomita Y ama disfrutar de la vida Te mando un abrazo carnalito Chido Y que tal estos amigos De la Jerry Army Que también me felicitaron Somos Camacho Y Chimac Les deseamos Feliz cumpleaños en mi Cuídate mucho Que la pases genial Cuídate mucho No me iré Sin antes dejarle a Giman Algo con que divertirme Y desde Colombia Nuestro parcero consentido Lupi Muchas gracias Bueno parcerito Un re contra felicitación Feliz cumpleaños De tu amigo Y seguidor Number one Número uno Lupi Guedes Master Colector Acá de Bogotá Un fuerte abrazo Para Emi Chao Y te cuidas parcerito Bueno Emi Este es mi obsequio Lo hice con mucho cariño Y esta es una De nuestras mayores metas Que es llegar A los 100 mil suscriptores Muchas gracias Y gracias por todas Sus felicitaciones Y muestras de cariño Hola amigo Hola amigo Jonathan Mejor vamos a verlo Hola compañero Les habla su amigo Jonathan Del canal de Youtube Así fue mi niñez Para mandar un fuerte 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 Y fraternal saludo A Emi Del canal de Emi y Eliel Que está estupendísimo De verdad Sus cacerías Sus videos Todo lo que dicen Muy 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 bueno De verdad Se lo recomendamos El canal de Así fue mi niñez Cuídense Feliz cumpleaños Emi Y nada de esto Hubiera sido posible Gracias a la familia Brujolandia Y gracias por todo su apoyo Un claro que sí Nuevamente Hoy es 10 de noviembre Así que Emi Te deseamos Todo lo mejor Muy feliz cumpleaños Y esto que tenemos preparado Acá con la familia Brujolandia Es para vos Así que Esperamos Que lo disfrutes ¿Estamos listos? Dale Feliz cumpleaños Pero esto no es todo Porque mirá Toda la gente que te quiere Y todos los regalitos Que hay para vos Besos enormes De Argentina Disfrutalo Te queremos muchísimo Las cosas más importantes No son las cosas materiales Sino son las muestras de cariño Que ustedes me dieron Muchas gracias Y bueno amigos Aquí hemos concluido este video Esperemos que les haya gustado No olviden dejar su gran like Y su suscripción También síganos En nuestras redes sociales Y muchas gracias Por sus muestras de cariño Recuerden Están viendo el canal de Emi Y Eliel Hasta la próxima Alguien llama a la puerta Otra vez Me pregunto que quién puede ser Nos titucos Nos detenimos de dos Pues queremos hablar con usted Hasta la próxima amigos ¡Adiós! Y ya está.